hola amigos bienvenidos a nuevo para el canal aqui estamos en Geometric Dash yo soy Valdo y yo cua soy libre si como tienes? Alexis vamos a jugar como pueden ver aqui tenemos el original nos costo como 4 tarjetas vamos a jugar el finger dash vamos a ver que tan crack son ah que tardas ah que tardas uuuh uuuh uuuuh uuuh 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 Se lo juro por primera vez Este es nuestro primer video Así que estamos nerviosos Si parte del video no hablamos tanto Es porque nos vamos a concentrar Digan, digan quién es más bueno Como mi neto tiene cuatro años Y como a cuatro años La pena se haya cumplido año Wow, otra oportunidad Vamos Gordy, vamos, otra vez Otra, otra última Vamos Gordy, vamos Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Como pueden ver aquí tenemos todos los skins ¿Qué gangsta? ¿Por qué no puedo comprar nada? No, me están trolleando Vamos a ver acá Ponemos un playa Vamos a poner el nombre de nuestro canal Y ya no, amigos, espero que les haya gustado este video Denle un hermoso like azul Y también Y compartan Compartan, suscríbanse y denle a la campanita de nuestro canal Dile adiós Adiós Dile adiós